Al ataque ahora Dinamarca, la pelota la lleva para adentro Lindstrom, la quiso tirar para mal el número 5, la termina perdiendo, el que quita es Koundé, el 5 de Francia, que juega de 4, la tira hasta la raza central, viene para Giroud, con la suela la quiso parar, no la puede parar con el empeyla, lo va a parar con la suela el 9, la pelota que le viene quedando a la izquierda para Eriksen, Eriksen que la tiró otra vez para Malle, Malle que la quiere jugar por un costado de Griezmann que quita, sale muy bien el número 7, pero pierde Zangloff, bueno el partido insisto de Griezmann, Eriksen tocando adentro, marca Koundé, se queda con la pelota cortita por la derecha el número 5, que hizo para Griezmann, no pudo, termina quedándola para Chomeny, Chomeny que la tira para Hernández, buena salida de Francia, se viene Hernández, Hernández con Mbappé, Mbappé que le pide la pelota, Hernández tira para él, se viene hacia adentro de Embele, pica Hernández, Mbappé la tiró para Hernández, rompeó muy bien, reserva de fondo, centro atrás, Mbappé, gol, 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 gol de Francia, Mbappé, Mbappé, Mbappé a la carrera, de primera, tocando hacia el palo izquierdo del arquero, es Michael, una muy buena jugada que armaron con Hernández después de una salida colosal, de Koundé y Chomeny en la mitad de la cancha, la sacaron desde el borde del área y en tres toques estaban en terreno de Dinamarca, corrió con la pelota Hernández, soltó muy bien para Mbappé que se la pelía, se cerró Mbappé, le trazó la diagonal hacia adentro Hernández, Mbappé soltó para él, Hernández fue hasta la raza de fondo y después tocó atrás para la entrada otra vez del número 10 que es la carrera, casi punteando la pelota hacia la izquierda de Schmeichel, pone el primero del partido, 16 minutos del segundo tiempo, Francia 1, Dinamarca 0, perfume francés y algo más, la jugada de Hernández y Mbappé. Recibe Mbappé y tiene, el que lo marca, el que lo mira y los que vienen, cuatro que están pendientes de Mbappé, Teo, Teo el hermano de Hernández, Teo Hernández, el hermano menor que desdobló por adentro, que recibió el pase y volvió a ceder para Mbappé, el mejor del partido, el que podía cambiar la historia, Mbappé, el jugador del Mundial. Se va el córner desde la derecha por Lindstrom, el centro que va a caer en el área, y atención, de arriba el equipo Mbappé busca empatar el partido, le pega a Eriksen, así está el número 10 para levantar este córner contra el área, la entrada de Christensen, entró a cabezar en el primer palo, Lindstrom, ¡gol! ¡Gol! ¡Male! ¡Gol! ¡Gol de Dinamarca, Male! Por atrás, un centro al primer palo para la entrada de Lindstrom, la peinó frente a la pasividad de la defensa de Francia, y Male en el segundo palo, arremetió y puso la cabeza para anotar el primer gol, y empatar el partido para Dinamarca, un muy buen centro, la peinaron en el primer palo, y después Christensen, el Andréa Christensen, el número 6, no el 5, Christensen, el zaguero central del Barcelona, que de cabeza se anticipó a Raviot, y arriba cabeceó para poner el 1 a 1, había llegado Dinamarca, le apuraba el partido a Francia, está en 1 a 1, en 23 minutos del segundo tiempo. Premio al esfuerzo colectivo, el de Dinamarca, que intentó contener a Francia, que fue víctima de Mbappé, y que consigue el empate de cabeza, y más allá de la figura del Mundial, Kilian, es justo este empate. Todo como antes, Francia 4 más 3, Australia 3 menos 2, Dinamarca 2, diferencia neutra, Túnez 1 punto menos 1. Ruseguros, la empresa de mayor crecimiento, primera entre las 30 líderes del mercado, asegurador argentino. Nordgaard por Lindstrom, entonces el cambio en Dinamarca, tercera variante, en el conjunto escandinavo, 1 a 1 el partido, buen segundo tiempo, buen partido, de Mundial, el que hemos tenido en esta segunda parte, el primer tiempo fue flojito nomás, la pregunta viene para Hernández, Hernández tocando la para Chomeny, Chomeny hacia atrás, la sacó para Conaté, Conaté que la va tirando al otro lado, para Upamecano, recibe a la hora primer central, juega para Cundé, Cundé que va hasta la mitad del terreno, cruza la cañada, la pide cortito Chomeny, atención al pique profundo de Coman, la pelota vino para él, rompió, adentro viene Turán, Coman hizo la individual, la dejó para Griezmann, se ensució un poco, levanta en el centro, entró Mbappé, está a gol, 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 de Francia, otra vez Mbappé, cuando parecía que Dinamarca se le venía encima, Mbappé rescata a Francia, entrando en el segundo paro, para definir casi bajo del arco, una muy buena jugada de contra, Coman por la derecha, se frenó dejándola para Griezmann, y Griezmann, que había hecho poco y nada en el partido, acomodó para la zurda, y desde el vértice del área, vio llegar a Mbappé, que a la carrera ganó en el pique, saltó, y en el salto, antes que Schmeichel, alcanzó a tocar la pelota, para poner el segundo gol, 40 del segundo tiempo, Mbappé pone a Francia, en los octavos de final de la Copa del Mundo, Francia 2, Mbappé, Dinamarca, 1, 41 minutos del segundo tiempo. O la jugada, la gesta, y la define Mbappé, o la define Mbappé, Francia es Mbappé, definió ahí, cerca, adentro del arco prácticamente, en el lado opuesto apareció, lo había hecho Coman, fue para Griezmann, el centro y Mbappé, la figura que tiene Francia, las individualidades de Francia, le ganan al aplicado dispositivo táctico de Dinamarca. Francia, como decía José, entonces, en octavo de final, 6 más 4, Australia, es el segundo, 3 menos 2, Dinamarca, 1 menos 1, igual que Túnez, 1, diferencia de 1.